En el Sistema Informativo INRAI, el imparcial, un invitado. 17 minutos acompañan las 6 de la mañana. Empezamos con estos trabajos, esa presentación de los cierres, de los logros y de los objetivos que están alcanzando cada una de las administraciones municipales en el entendido que ya se culmina esta vigencia 2021 y ellos deben dejar actualizados una serie de procesos que les permitan iniciar con pie derecho la próxima anualidad y avanzar en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de su plan de desarrollo. Por eso esta semana nos estamos dedicando a dar espacios importantes a cada uno de los secretarios de despacho, a los alcaldes, con miras a que la ciudadanía quede informada de las acciones, de las acciones que se realizaron y la forma entonces en que se le está cumpliendo la comunidad, así como lo que queda pendiente. En esta oportunidad iniciamos hablando de todos los temas de planeación y estructurales de San Antonio del Tequendama. Por eso tenemos vía telefónica al arquitecto Nelson Javier Rojas Sánchez. Arquitecto, buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, muchísimas gracias a la mesa de trabajo por el acompañamiento y a todos los procesos de la administración juntos por el San Antonio que queremos. Muchas gracias. Arquitecto, usted por atendernos a esta hora y ese es nuestro propósito, justamente presentar un acompañamiento permanente para que las comunidades puedan estar en sintonía con las administraciones. Inicialmente hablemos de su área, lo que usted compete, y ese es sobre las obras que están en ejecución. ¿Dónde están en este momento haciendo ustedes intervención? Digamos que en el tema de obras, lo que tiene que concierne en movilidad e infraestructura, estamos haciendo intervenciones a lo largo y ancho del territorio. Temas de infraestructura, estamos con una obra importantísima en el casco urbano, que es la construcción de la Casa de la Cultura, una inversión de 1.800 millones. En infraestructura de recreación y deporte, la construcción de la primera cancha sintética en San Antonio del Pequendama, una inversión de 450 millones de pesos. Venimos avanzando con la construcción del CAF de San Antonio, un punto turístico para nuestros agricultores, nuestros comerciantes en el casco urbano también. En lo que tiene que ver con los temas de vivienda en sitio propio, estamos avanzando con la construcción de 50 viviendas en zona rural, una estrategia liderada por nuestro alcalde para construirle vivienda a familias vulnerables de nuestro municipio, con una gestión en vivienda de casi 3.000 millones de pesos. Eso es lo que tiene que ver con infraestructura, digamos así, vertical. Ya en los temas de movilidad y transporte, avanzamos con la construcción de lacabuellas, con nuestras juntas de acción comunal, desde el IDACO, estos proyectos que digamos se hicieron en los 116 municipios del departamento. Nosotros avanzamos con 12 lacabuellas que se construyeron con proyectos viabilizados ante el IQ. Y actualmente también estamos desarrollando una estrategia muy bonita liderada por nuestro alcalde, que se llama Encintado a Tubería, Infraestructura a Tubería. También trabajo mancomunado con nuestros comunales. De este tema vial que usted toca en último lugar y que es tan importante para los territorios, donde siempre están atentos, preguntando, buscando que haya una intervención inmediata, ¿qué les queda pendiente para iniciar el 2022? Digamos que avanzamos rápidamente con los procesos contractuales de los convenios que logramos firmar en la vigencia 2020 y 2021, pero nos quedaron unos proyectos para desarrollar en lo que queda del inicio del año en enero, para poderlos concretar, más o menos una intervención de mil metros lineales en Placabueya. Seguimos avanzando con el tema de mantenimiento de vías terciarias. En dos años logramos darle toda la vuelta al municipio. Llegamos a sectores donde ningún otro alcalde había llegado. Digamos que el tema movilidad se ha ido mejorando dentro del desarrollo. También, digamos, para potencializar los temas de movilidad, nuestro alcalde firmó convenio con el IQ para poder lograr traer nuevas máquinas, nuevos equipos al municipio y poder ser más eficientes dentro del desarrollo del mantenimiento de vías terciarias. Bien, arquitecto, a las seis de la mañana, 22 minutos, hablemos de ese proceso de actualización catastral que ustedes ya iniciaron. Cuéntenos, ¿en qué estado quedó este 2021? Por supuesto que sí. Digamos que para San Antonio vienen cosas muy importantes. Mejorando el desempeño fiscal, tratando de administrar correctamente el municipio, nuestro alcalde firmó el convenio de la actualización catastral que va muy de la mano con la actualización del esquema de ordenamiento territorial. Convenio cercano a 2.400 millones de pesos con la agencia catastral del departamento. Ya en el mes de enero inician todos los temas técnicos de desarrollo en territorio como tal. Entonces, digamos que mejorar el desempeño fiscal va a permitir poder recibir muchos más recursos y poder desarrollar mucha más inversión para los anantelinos. Seguramente, el último año de gobierno de José Flaminio Vanígas va a ver el desarrollo de este importante proceso. Digamos que muchos alcaldes, por el costo político, no lo hacen, pero tratando de administrar correctamente el municipio, nosotros apostamos por esa estrategia para garantizar mejor calidad de vida para los anantelinos, para garantizar mejores proyectos, mejor inversión y, ¿por qué no?, mejor desarrollo social y económico para ellos. Sí, como usted lo dice, muchos no se animan a desarrollarlo porque socialmente puede implicar un costo importante. Significa, no obstante, que ustedes se dieron la pela, como se dice coloquialmente, y avanzaron en esta tarea. Sí, señora, como reitero, políticamente muchos alcaldes no lo hacen, pero nosotros estamos para administrar adecuadamente el municipio y creo que dentro de todo lo que se ha hecho, llegamos a finalizar esta vigencia 2021 con una gestión cercana a 18 mil millones de pesos, una gestión que ningún alcalde en tan corto tiempo había logrado. Y poder de la mano llevar el ordenamiento y la actualización catastral va a llevar desarrollo social y económico para todas las comunidades rurales y urbanas. Bien, cambiando de tema, los procesos de vivienda, ¿en qué quedaron? ¿Qué se le ofertó a los anantelinos este año? ¿Y cómo pueden estar atentos para lo que viene en 2022? En los temas de vivienda en sitio propio, es una estrategia importante. Digamos que hoy llegaba a todas las veredas del municipio. Como te decía, digamos que en la intervención general trabajamos de la mano con las cajas de compensación familiar y ya logramos adjudicar 50 subsidios de vivienda en zona rural. Esta bonita estrategia, digamos, logrando cierres financieros, llegamos casi a 3 mil millones de pesos para que comunidades vulnerables, personas que en algún momento soñaban con una casa en este momento, la administración del Juntos por el San Antonio que queremos ya es una realidad. Este proyecto ha sido muy receptivo por las comunidades. Los invitamos a que cualquier San Antonio que tenga su certificado de tradición y libertad, su previo, vaya a la Secretaría de Planación de Obras Públicas, se informe de los requisitos y desde ahí se le hace todo el acompañamiento para poder lograr la construcción de una vivienda. Sí, entonces podemos decir que este proceso avanzó de forma satisfactoria en el municipio. Por supuesto, digamos que es de los más bonitos, de los más llamativos, porque creo que cuando uno inicia cualquier etapa de la vida, lo primero que quiere es tener una casa y lo estamos logrando. Está muy, muy bien acompañado y la recepción de los San Antonio nos ha sido maravillosa dentro del desarrollo. ¿Estamos hablando de qué cantidad de unidades? 50. Estamos ya con 50 viviendas o subsidios adjudicados. ¿Para la próxima vigencia proyectan asuntos de vivienda también para el municipio o habrá que estar atentos a las convocatorias que ustedes realicen? Dentro del desarrollo de temas de vivienda, por supuesto que sí, queremos llegar a los 22 con 100 subsidios de vivienda adjudicados. Entonces invitamos a todos los sanantoninos a que se acerquen, a que se informen, a que llenen el total de requisitos. Como lo decía desde la Secretaría de Planación de Obras Públicas, se les va a hacer todo el acompañamiento para que esto sea una realidad. También, digamos, hablando un poco de otros proyectos que se asocian a los temas de vivienda y en la construcción de unidades sanitarias también. Una estrategia liderada por el departamento, por empresas públicas de Cundinamarca, vamos a construir 117 unidades sanitarias en zona rural. De alguna u otra manera ya son los temas de mejoramiento y que también van a ayudar a los temas de salud en zona rural. Pues bien, arquitecto Nelson Rojas Sánchez, Secretario de Planeación y Obras Públicas de San Antonio del Tequendama. Quedamos atentos a lo que falte hacerse este año en el municipio y, por supuesto, informaremos en la próxima vigencia lo que ustedes logren. Gracias por informarnos a esta hora. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este año de trabajo, por acompañar los procesos de nuestro municipio, del Tequendama en general. Gracias por toda la ayuda y colaboración. Que tengan un feliz día. Un feliz día, arquitecto. Es precisamente la información de San Antonio donde nos dan cuenta de las obras que avanzan en materia de placas huellas, en los temas estructurales, movilidad y transporte, actualización catastral y vivienda digna. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Las voces que son noticia suenan en Cristalina Estéreo.